Vamos a trabajar en el cubito supino en un viño de tres meses. Lo primero que vamos a hacer es estimular. Lo vamos a estimular haciendo presión en la parte interna del brazo hasta llegar a la mano. Presión en la parte interna del brazo hasta llegar a la mano. Luego los vasitos los vamos a poner en las rodillas y con ayuda de nuestros pulgares vamos a llevar las rodillas hacia el pecho de arriba. Eso, lo vamos a presionar su cadera y llevar hacia arriba. Eso. Eso. En esta posición vamos a transferir peso de un lado y del otro. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Una vez que esté el paciente del lado, con la pierna apoyada, vamos a traccionar la pierna apoyada. Luego, con la ayuda de nuestro antebrazo, vamos a hacer pivot. Vamos a pasar de supino a prono. Supino. Una vez que esté en prono, vamos a ayudarle a verticalizar con la ayuda de nuestro pulgar, haciéndole que extienda los brazos. Y ahí pasaría la posición de un niño de seis meses. Ya. Luego, con nuestra mano en la escápula y la otra en la pelvis, los vamos a ayudar a poner excedente. Bien. Vamos a recoger al niño. Y vamos a trabajar en el plano sagital, frontal y transverso. En el plano sagital, vamos a hacer movimientos de fe y suspensión. Vamos a decir al niño que juegue, que alcance alguna cosa, algún juguete. En el plano sagital, vamos a hacer movimientos de un lado y del otro. Un lado, del otro. Igual puede ser, puede, tenemos que hacer que el niño alcance un juguete del lado y del otro. Y en el plano transverso, vamos a ayudarle con las rotaciones. Eso. 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 Gracias. 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 Gracias.